En el ejercicio 24 la consigna dice The diagram shows a brass object used by builders knows as a plumbob. The plumbob is made up of a hemisphere, a cylinder and a cone, of radius 1.3 cm. The height of the cylinder is 3.5 cm and the height of the cone is 2.5 cm. A. Find the total volume of the plumbob. Bueno, el ejercicio nos da esta figura. Como ven lo divide en tres, en media esfera, un cilindro y un cono. Y nos pide el punto A que calculemos el volumen. Bueno, vamos a calcular el volumen sumando el volumen de A, la media esfera, el volumen de B, el cilindro y el volumen de C, el cono. Entonces, vamos con el volumen de A. El volumen de A es igual al volumen de media esfera. Entonces va a ser igual a un medio el volumen de una esfera. ¿Y cuál es el volumen de una esfera? Cuatro tercios pi radio al cubo. Entonces acá ponemos cuatro tercios pi. ¿Cuál es nuestro radio? Nos lo dan. Es uno punto tres centímetros al cubo. Bueno, resolvimos esto y ya tenemos el volumen de la media esfera. Cuatro coma sesenta centímetros cúbicos. Bueno, el volumen de B, que es un cilindro, es igual a el área de cross-sectional area, que es el área del círculo, por la altura. Y bueno, el área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado, que en este radio es 1,3 centímetros. Pi por radio al cuadrado, por la altura de nuestro cilindro, que es 3,5 centímetros. Hacemos las cuentas. 18,58 centímetros cúbicos. Por último, el volumen de C. Que va a ser el volumen de un cono. Que es igual a un tercio. El área de la base circular, que es igual al área de este círculo. Que también es pi por el radio al cuadrado. El radio es de 1,3 centímetros. Por la altura del cono. Que es esto que está acá, que es 2,5 centímetros. Resolvemos. Cuatro coma cuarenta y dos centímetros cúbicos. El volumen total. Es la suma de estos tres volúmenes. Y eso es igual a 4,6 centímetros cúbicos más 18,58 centímetros cúbicos más 4,42 centímetros cúbicos. Sumamos. Y me queda 27,6 centímetros cúbicos. Pasamos al punto B. Each cubic centimeter of brass weighs 8,4 grams. Calculate the total mass of the plum ball. Bueno, si no dice que cada centímetro cúbico pesa. Un centímetro cúbico pesa 8,4 gramos. ¿Cuánto va a pesar? 27,6 centímetros cúbicos. Bueno, hacemos la cuenta. Entonces. Voy a hacer 27,6 centímetros cúbicos. Sobre un centímetro cúbico por 8,4 gramos. Simplifico los centímetros cúbicos y la respuesta me quedaría en gramos. Pero al hacer esto. Tengo que por cada centímetro cúbico. Eran 8,4 gramos. Con 27,6 centímetros cúbicos. Ahí voy a tener cuántos gramos te pesa. Es la masa del plum ball. Que es 231,84 gramos. Perfecto. Por último el punto C dice. A mathematical similar plum ball is also made of brass. Its mass is twice the mass of the plum ball shown in the diagram opposite. Calculate the total height of the largest plum ball. Este punto puede ser más complejo pero nos dice que. Hay un plum ball que pesa el doble que calculamos recién. Nos pide que calculemos la altura total. ¿Dónde está la clave de este ejercicio? Es que bueno. Sabemos que. El que pesa el doble. Podemos calcular su volumen. Y al calcular su volumen. Podemos sacar. Es la razón de semejanza. Y sacando la razón de semejanza. Ya calculamos la altura. Bueno. Bueno. La masa. Del plum ball más grande. Va a ser el doble. Por lo tanto. La masa va a ser igual a 463,68 gramos. Entonces a partir de esto vamos a calcular el volumen. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Bueno. El volumen lo vamos a hacer. Calcular. Dividiendo. ¿Cuál es la masa de un gramo? Y vamos a ver el camino inverso de lo que hicimos en el punto anterior. Por lo tanto. El volumen. Va a ser igual a 463,68 gramos. Dividido. 8,4 gramos. Multiplicado por un centímetro cúbico. Y eso es igual a. 55,2 centímetros cúbicos. Perfecto. Bueno. Ahora ya tengo cuál es el volumen. Del plumbop o de la plomada más grande. Bueno. Como estoy trabajando con razones de semejanza. Y estoy trabajando con volúmenes. Cuando quiero multiplicar algo. Un objeto similar. Elevo la razón de semejanza al cubo. Yo necesito conseguir esta r. Esta razón de semejanza. Para multiplicarla. Y así obtener. La altura. De esta plomada más grande. Bueno. Entonces yo sé que. El volumen. De la plomada A. Que va a ser la más chica. Era 27,6 centímetros cúbicos. El volumen. De la plomada B. Que es la más grande. Es 55,2 centímetros cúbicos. Y esto va a ser igual a. 27,6. 27,6 centímetros cúbicos. Multiplicado. Por la razón de semejanza. Al cubo. Lo que hay que hacer acá. Es obtener la razón de semejanza. R. De acá despejamos R al cubo. Y podemos decir que. R al cubo. Es igual a. 55,2. Centímetros cúbicos. Sobre. 27,6 centímetros cúbicos. Esto. Es igual a 2. La razón de semejanza. Al cubo. Es igual a 2. Por lo tanto. R. Es igual. A la raíz cúbica. De 2. ¿Cuánto era la altura total de la primera plomada? Bueno. Lo sumamos. Y nos debería dar. 7,3 centímetros. Por lo tanto. La altura total. De la plomada más grande. Va a ser. 7,3 centímetros. Por la razón de semejanza. Que si resolvemos esto. Nos da. 9,20 centímetros. 9,20 centímetros. Es la altura. De la plomada más grande.